¡Señor Auditore! Se dice por la ciudad que vas a dejarnos. ¿Es que no tengo secretos? Tranquilo, hermano. El capitán de tu barco es mi amigo, pero ninguno de los dos iréis a ningún lado por ahora. Han cerrado con una cadena la embocadura del Cuerno de Oro y han ordenado el bloqueo total hasta que te atrapen. ¿Han cerrado el puerto por mí? Ya lo celebraremos luego. Toma, tengo algo para ti. Cuidado, es 50 veces más potente que las normales. 50. Madre mía. En fin. ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Assassin's Creed Revelation. Que, bueno, pues me topa con Yusuf y no he podido decir nada. En fin, Manuel ha huido de la ciudad. Es verdad, Manuel, ya, sí, me acuerdo de Manuel. Elude a los genísaros y sale de la ciudad en pos de Manuel. No matas a nadie con armas de filo. ¿Vale? Ya sé qué hacer. Con armas de filo. La cazadilla es palpable. Espera, Yusuf. Por favor. Sí, dime. Hay una mujer que lleva una librería en el viejo puesto comercial de Los Polo. Sofía. Cuida de ella. Es una dama excepcional. Te doy mi palabra. Reúne a tus hombres. Esto llamará a la atención. Cuando vengamos después de Manuel y demás, igual salía con Yusuf, ¿te imaginas? ¿Eh? Pues molaría, la verdad, molaría. A ver, de momento, así a priori, vamos a llamar a los asesinos. Solamente tengo uno para llamar, así que... Vale, vamos a utilizar... Sí, correcto. Vamos a utilizar nada. A ver, armas de fino, de fino, sí, de filo. Venga, compañero. Ahí está, qué buena, qué buena, qué buena. Y a por él. ¡Uhú! Genial. Corre, 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 que viene más gente. No pasa nada, no pasa nada. Por cierto, tienen que estar... O sea, tengo que... El sitio... A ver, baja, compañero, baja. Baja, que te ven. Ahí está. Vamos a rodear este torreón. Y supongo que el objetivo será llegar, ¿no? Aunque haya gente. Digo yo, ¿no? Digo yo, no lo sé. No tengo ni idea, pero... Bueno, vamos a intentarlo. Vale, parece que la zona es esa, así que... En cuanto el nota se mueva y se vaya. Míralo dónde está, chaval. Para matarlo. Vale, en cuanto se vaya... Y ya está, perfecto. Easy. Eso tiene un tempo... Ah, no, voy a dispararle, ¿no? Seguramente. O ten cuidado con la cadena, chaval, que igual te da. Cuando le dicen que es 50 veces más potente... Ahí se lo deja. Gua, chaval, la torre, ¿no? Sí, sí, a correr. ¡Oh! Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto, compañero. ¡Huimos, huimos, huimos! Que no hay que matar a nadie. Aunque me encantaría, ¿eh? Yo aquí me pongo a matar. Vamos, que sí me pongo a matar. Ah, vale. Hay que dejarlo... Hay que mantenerlo. Madre mía. Esto era fuego griego, señores. Es una bestialidad. Santa Bárbara. ¿Flota esto? Madre mía, chaval. Vaya locurón, ¿no? Lo siguiente. El manejo está invertido. Por cierto, el fuego se ve feísimo, ¿eh? O sea, se ve horrorosamente feo. Aquí en la parte cercana se ve horroroso, la verdad. Madre mía, que me están tirando cañonazos, chaval. Venga, venga, venga. Eso tiene un alcance demencial, ¿eh? Yo creo que ya está. Barca quemada. Joder. Queda todavía 6, T7, venga. Ya está, ¿no? Ahora sí. Madre mía, chaval. Un pirómano aquí, vamos. El parque de un pirómano. Por cierto, recuerdo que esto fue como una especie de demo, algo en el E3. O algo de la Assassin's Creed Reveillance. Esta parte, me parece, ¿eh? Vámonos. Madre mía, colega. Hay manos para menos. No, ¿qué hace? ¿Por qué? Madre mía, menos... No. Me... Estoy... Estoy fatal, ¿eh? De vida, me refiero. Con control y ya lo sabéis. ¿Qué habláis? Hola. Soy el nuevo. ¿Cómo que no? Voy por aquí, me voy por acá, pim, pam, pum. ¡Eh, eh, eh! Aquí, no me tontéis, ¿eh? Que me caigo y me mato. Ahí está. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Piri Reis? O como se llame, no me acuerdo el nombre exacto. ¿Piri? ¿Piri Reis? No era, ¿no? Era otra cosa. Ese Piris creo que sobraba. Pues sí, la verdad es que era una buena... Para poder ponerlo como demo, como trailer jugable, pues... Sí es una muy bonita forma. Más que nada porque se ven cositas de los controles y demás. Sobre todo el gancho, por ejemplo, se ve. Entonces eso mola. Éxitos y fracasos. Nada pues, hemos terminado la secuencia. ¿Sabes lo que hay fuera? Tengo una corazonada, sí. Venga ya, Bill. Nunca haces nada, Medias. ¿Qué encontraremos? Si hay suerte, otro premio. Si hay mucha suerte, algo que pondrá fin a esta asquerosa guerra. ¿Me estás dejando tal cual? Mira, Son, no sé lo que encontraremos. Pero sé que no puede caer en manos templarias. Will y Sean estaban hablando. A Sean lo conocemos, pero a Bill... Bill sería uno de los que estaban fuera. Y este es el sujeto 16. Que creo que lo nombré 15. ¿Te arrepientes de algo, Desmond? Sí, de verdad. ¿Y de qué? De huir, de escapar. De dejar atrás a tus padres. De buscarte un trabajo de mierda y fingir ser productivo. ¿Cómo es eso de pasarse la vida evitando las decisiones difíciles? Venga ya. Vale, eres un asesino. Pero no fue elección tuya. ¿Qué quieres decirme? Quiero saber si te arrepientes de algo. De haber matado a Lucy. Ojalá hubiera tenido más paciencia con mis padres. Y los hubiera escuchado. Y Lucy. Las cosas podrían haber salido de otro modo si yo... No sé muy bien qué. Gracias. ¿Por qué? Por tener sentido. Él es yo. Así que... Aquí lo único que hay son cosas mías. Todo esto es mío. ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien. Después de todo, somos asesinos, ¿no? ¿Por qué debería sorprendernos que alguno de nosotros muera de vez en cuando? Toda muerte es una tragedia. Para todos, donde sea. Lo que quiero saber, ¿ves? Si Desmond merece todos estos problemas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que es el elegido, ¿no? O es don especial. O algo así. Me temo que no. Pero lo que tiene es muy raro. Sus genes tienen altas concentraciones de ADN de la primera civilización. Ojo. Uno de cada 10 millones tiene esa suerte. Primera civilización. Ah, el efecto sangrado. ¿Es parte de esto? Eso creo. Ojalá pudiera decir que conocía su don antes. Pero fueron los templarios los que se dieron cuenta. Y lo encontraron antes. Pues nada, ahí tenemos la primera civilización. ¿Qué es eso? Pues si habéis visto mi vídeo de Assassin's Creed 2, donde muestro un poquito, pues, los glifos. Además, creo que el vídeo se llama Glifos Parte 3, creo, o algo así similar. Pues, ahí explico un poco el vídeo que hay, que es muy, pero que es muy interesante. Y que quiero volver a traer remasterizado al canal. Como veis, aquí hay unas zonas, unos pilares, los cuales se puede acceder. Estos son memorias que, bueno, ya iré. Ya iré. De momento me faltan algunos porque, como veis, necesitan bastante puntos. ¿No? Este creo que está cerrado. No, todavía no. Mira, 30 fragmentos de datos del Animus. Este será 40 y este será, pues, supongo que 50. Aunque creo que había 100 en total. Así que, de momento, como que no. Así que nada, vámonos con la secuencia número 7. Después de este pequeño paróncillo. Y vamos allá. Espero que no nos moleste, puesto que esto es lo mejor del juego, supuestamente. He partido de Constantinopoli rumbo al interior de Anatolia. A una región llamada La Capadocia, donde Manuel prepara su ejército. Con suerte, no estaré solo. Y quizá haya espías otomanos en la zona esperando para atacar. Pero, como siempre, no puedo contar más que conmigo mismo. Y guardar con sumo cariño los recuerdos de mi querida Sofía. Claudia, te reiría si supieras las ideas que se le pasan por la cabeza a tu hermano. He llegado a admirar a Sofía con más afecto de lo que me parecía posible. Tras la muerte de Cristina, algo se marchitó en mí. Pero ese sentimiento, esa capacidad de amar, ha vuelto. Adoro a Sofía. Pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida. No sin temor a hacerle daño. O a perderla. Si no te lanzas, no la consigues. Eso es lo único que te digo. Si empezamos a temer las consecuencias que pueden llegar, es que no hacemos nada. No, no salgo a la calle porque es que me puede atropellar un autobús. Entonces, al final, ¿qué pasa? Eso es que es absurdo. Capadocia, marzo de 1512. Y esta zona mola también bastante. Ni de los hombres de Tarik. Y es un pequeño cambio. La ciudad escondida. He llegado tras la pista de Manuel. Palaiologos. Localiza a los espías. Vale, ok. Evita que te descubran. Sí, sí. Vamos a intentarlo. Pues nada, nueva zona. Así que vamos a ello. Al menos es, evita que te descubran. Así que matar, puedo matar. Mira, puedo ir por aquí por trepar un poquito. Estoy a lo Altair, ¿no? Con la capa y tal. ¿Llegaremos a viejo? Pues ya veremos. Ya veremos. Por aquí se puede ir. A mí no me rayes. Preguntas, ¿para qué? Para nada. Es el mismo caminito. Vale, ojo cuidado porque aquí empezamos a ver algún guardia, ¿no? Si no me equivoco. Una especie de fuerte, ¿no? Y aquí tenemos como una especie de ciudad. Guau, fijaos. Esa cosa que parece como un árbol, que no es un árbol, ¿no? Supongo que no es un árbol, ¿no? Son piedras. Pues mola bastante. Evita que te descubran. Ahora mismo, ¿vale? Ok. Aquí no debería yo matar a mucha gente. Puesto. Vamos a ponernos esto así. Fijaos lo que hay aquí. Fijaos lo que hay aquí. Qué bonito. Es el escondite de Altair. La verdad que dije en un vídeo que hubiese molado, ¿no? Que hubiese también las cositas de esta de Altair para esconderse. Y, bueno, pues ahí está. Ahí está, vale. Parece que por aquí se puede ir. La pregunta es, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Tengo que subir todo esto? Porque recuerdo que subirlo era un poco coñanzín. Mira, ahí tenemos un punto de... Un fragmento para los portales. Bueno, portales para, no sé, recuerdos o algo así. Que creo que no son realmente recuerdos o sí. Podríamos decir que sí. Ahí podemos acceder también. Ok. De momento por aquí. Si no me equivoco. Pero que no está haciendo esto para nada. Y ojo al dato porque tenemos nosotros ya una edad, ¿eh? ¿Cuántos años tenemos? No lo sé. Ahora mismo no... No sabría yo decir qué edad tenemos. L, S... Ah, para sincronizarnos. No, ok. O vaya el sitio que hemos buscado. Vale, sí. Ahí tenemos como una especie de fuerte. Y de momento tenemos que... Que bajar, digo yo. Localiza a los espías Tetaric. Bueno, pues bajamos así de rápido. Tío. Genial. Hola. No, no. Me cago en todo lo cagable, colega. Me cago en todo lo cagable, tío. Y yo, en serio. Si es que soy fail. Soy maldita mente fail, tío. Tenía que haber uno al lado y encima yo, mi reacción ha sido la de pegarle. Primero porque quería que tenía la hoja oculta, pero no, no la tenía. Me cago en todo lo cagable. Hola, compañeros. ¿Cómo estáis? Espías. Aquí tenemos a uno y es calvo. Me cago en todo. Pues eso no ayuda porque todos son calvos. A ver, se viene para acá, ¿no? Mira, 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 mira. Es este. Esta no, pero si es un nota. Bueno, pues es esta. Dilara. A ver si podemos leerlo. Ahí está. Ok. O ya está. No, no me interesa mucho, la verdad, pero bueno. Y ahí tenemos otra. No, aparta. Venga, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Enfréntate a la espía. Enfréntate. Oh, cuidado. ¿A ti solo? ¿A nadie más? Conmigo basta. ¿Y tus hombres? Capturados hace más de una semana. Yo vestía como una esclava y logré escapar. Pero los demás. ¿Y tú eres un buen luchador? Eso me parece a mí. Pues cuando estés seguro, búscame. Que no te parezca tanto, anda. Pues nada, dinerito. Aquí también hay banco, así que genial porque... Sincronización completa fallida. Es que no me faltaba nada. Me cago en todo lo cagable, tío. Me cago en todo lo cagable, coño. Ah, y mato a la tía en vez de matar al pringado este. Me cago un panini, chaval. En fin, vamos a hablar con este señor a ver si me trae una alegría. Que no. No me trae ninguna alegría. Así es que mi suerte es así. En fin. Vámonos. A ver. Supongo que tendremos que sacar... A los encarcelados, ¿no? Digo yo. De momento, eso parece. Mira, aquí tenemos un curandero. Que no me interesa así a priori. Me interesaría pillar armas nuevas. Que supongo que aquí habrá nuevas armas. ¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando a otro de los espías del sultán. Esta vez una mujer disfrazada de ramera de baja estofa. El aura nos envía a su ade, ¿eh? El sultán debe estar quedándose sin luchadores. ¿Dónde la habéis metido? Dentro. En las celdas. No durará mucho. No con Sháculo al mando. Sháculo al mando. Ok. No mates a nadie. En serio. Es que me ponen unas cosas muy difíciles. Pero bueno. Intentaremos. Lo intentaremos. Por aquí ya está restringido todo esto. Pero tampoco hay nadie por aquí. Así que de momento. Este es Manuel. Y este tiene que ser Chúculo. No sabrán que los hemos traicionado. Pero... Disponen de recursos para una represalia. Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. Pero ¿qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy frágiles. Cháculo trata de calmar tu ira. Cháculo trata de calmar tu ira. Y ahora qué. ¿Y ahora qué? Yo creía que tenía que entrar o algo. Pero no. Parece que de momento no. Ah, bueno. Tendremos que ir a por la llave que está en el mercado. O sea. A tomar por culo. Estupendo. La nota es este. Que lo estamos siguiendo. El fantasmita. Y por aquí hay muchísima gente. Ese no es. Ese tampoco. Va a ser lógicamente este. Justamente el que yo decía era... Era el de aquí. Porque si es para robarlo tiene que ser ese. Lo ven a la primera. Uy, perdona. Mierda. A ver, a ver. Que me han dicho que no tengo que matar a nadie. Y quiero hacerles caso. A ver los notas estos que estaban aquí. A ver si se han ido. A cagar o algo. Que parece que sí. Y todo mío. Vamos, se han ido al mercado. Lógicamente. Sí, ya has tardado. De nada, eh. Dios santo. ¿Qué es eso? Tus amigos. No todos fueron hechos prisioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. Cháculo. Lo mataré. Espera. Incontrolable. La venganza no es buena. Aunque nosotros nos movimos por ello. Pero bueno. Supongo que tendremos que ir a salvar a esta chica. Que se va a meter con Cháculo. Y yo creo que Cháculo. Tiene pinta de ser bastante diestro. La verdad. Así que nada. Supongo que tendremos que ir hasta allí. Y de momento. En cuanto a tiempo. No. No vamos mal. Creo yo. A ver. ¿Dónde está el sitio? Espero que no esté tampoco muy lejos. Mira. Esto para mí. Que lo vi antes. Hay que ir en línea recta. Así que sigamos. Mierda. Madre mía. Me ruge el estómago. Chaval. Tenemos que irle a comer. Hombre. Ja, ja. Hmm. Aquí tanta gente. Hombre. Tenemos que ir a ese punto. Supongo que será para ver el espectáculo. Un poquito mejor. Aquí está la chiquilla. Así que nada. No se te da muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos. No hacer amigos. Es allí. Uh-huh. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Ya no sé. Tenemos que ayudarla. Más de la mitad de la vida. Vale. Perfecto. Uno menos. Importante cargarse a los guardias. Más que nada porque. Si no te pueden disparar. Y te pueden corbar. Así que. Vamos a ver si vamos rápido. Porque como no vayamos muy rápido que digamos. Compañero. Muérete. Y queda uno más arriba. Que va a pillar. No, no, no. Sigue subiendo. No, no. Hijo mío. Bueno. Vale. Tranquilidad. ¿Hace qué? Que no me he entrado bien. Vale. Yo no sé qué ha hecho ahí nuestro amigo Ezio. Pero ha hecho una cosa rara. Y ya me cargo al pringado este. ¿En serio? Los hombres que disfrutan con el asesinato. No merecen compasión. Pero bueno. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué cojones? El cuchillo. El cuchillo. Vamos con el cuchillo. Tranquilidad, ¿eh? Compañero. ¿Y este? Hombre, por favor. Tranquilo. Uh, pues ya está muerto. No ha sido muy épico, la verdad. Pero bueno. Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Está muerto, está muerto. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis la sexualidad. Explosiones. Entonces, correr. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palayolos. Vale. Genial. Va a ser una cosita rápida, parece ser. Jo, la verdad que ha sido esto. Mira, mira, que se mueve. Que se mueve el tío. Se ha quedado con la pasta un poco rara. Vamos a robarle. Claro que sí, hombre. Seguro que tiene bastante. Bono, multijugador desbloqueado. Y tenía 600. Que no está nada mal. Dentro de lo que cabe, ¿no? Así que venga. Aunque esperaba un poquito más de dinero, la verdad. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Por cierto. Aquí hay los pajares estos, ¿no? ¿O no? Ah, no. Simplemente fabricación de bombas. Vale. Bueno, pues no me interesa. Aunque debería crearme algunas. Pero es que no las... No me llaman, tío. No me llaman. Es que no... No me llaman. Venga. Ahí está. Perfecto. Sigamos. Igual en este capítulo salimos de aquí, ¿no? Llevamos unos 30 minutos. Así que, más o menos, bastante bien. Vamos de velocidad. ¿Y ese? Tendremos que llegar hasta ahí, supongo. Cuidado, cuidado. Esto es pólvora. No, mijo. ¿Y qué es el mijo? No tengo ni idea de qué es el mijo. Ah, tenemos que... ¿En serio tenemos que subir otra vez al sitio ese que parece un árbol? Pues ok. No sufran ningún daño. ¿Qué daño voy a sufrir yo, hombre? Ellos son los que van a sufrir. No he visto ningún sitio para comprar armas, ¿eh? O al menos no me he dado cuenta. Pues nada. Otra vez a trepar esto. Nos va... No sé, nos ha gustado. Así que... Vale. Vamos a ello. Por cierto, ahí hay una especie de puerta. Eso tiene una... Vamos. Tiene una pinta de puerta que flipa. Yo no recuerdo si eso al final es una puerta o no. Pero vamos. Tiene una pinta. Y esto me imaginaba que algún día lo íbamos a tener que utilizar casi seguro. Pues mira. Epa, chaval. Vale, perdonadme por el cortecito. Continuamos. Y no tengo ni idea de por dónde hay que continuar. Parece ser que por aquí. Que no había visto yo el cablecillo. Pues muy bien. Tenemos que ir, como ya sabéis, por la pólvora. Aquí tenemos parte de la pólvora. Así que... Perfecto. Además, nos va a servir para subir. Así que... Genial. ¿Y ahora qué? Localiza el explosivo incendiario. Pero supongo que será por esta zona. ¡Uepa! Hola, ¿qué tal? ¿En serio me habéis visto así de rápido? ¿Aquí qué era? ¿No mates a nadie o qué es lo que era? Bueno, pues... Creo que os voy a matar. ¡Epa! Compañero, ¿a dónde ibas tú? ¿Y a ti te mato con cuchillo? Pues no. Bueno, con un cuchillo, pero me refería a otra cosa, compañeros. En fin. Vámonos que nos vamos. Y a localizar... A localizar... Aquí está, ¿no? La pólvora. ¿Lo contáis, compañeros? ¡Epa, chaval! ¿A dónde ibas? A ver, espérate. ¿Yo tengo puestos los cuchillos o no tengo puestos los cuchillos? Porque igual tengo que... Colocarme los cuchillos para... ¡Madre mía! ¿Y esa muerte? Toma ya. Perfecto. Aquí sí he matado a uno con cuchillo. ¿Esto qué es? ¿Esto es la pólvora? Pues sí. Eso parece el explosivo incendiario. Vale. Hola. ¿Qué tal, compañero? Epa, epa, epa. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. ¡Ey! ¡Ey! Y paga. Muy bien. Genial. Vale. O sea que si yo me coloco la pistola... Significa... Amigo mío, ¿a dónde ibas? Significa que me mato con pistola. No. No significa eso. Pero si me cambio... Tranquilidad, compañero. A la espada. ¿La cambias, compañero? Cuando quieras, te la cambias. Nada, tío. Es que eres inútil o qué? Nada, que no se la cambia. ¿La quieres cambiar ya? Gracias, hombre. Madre mía. Epa, ¿a dónde ibas, gordo? ¿A dónde ibas tú? Ahí está. Sí, señor. Pim, pam. Y al otro lo vamos a matar. No se ha visto cómo lo hemos matado, el de aquí, pero bueno. Y por aquí está la otra. Pues genial. Toma. ¡Pokehole! ¡Atrápalo! ¡Uh! ¡Perfecto! Los templarios han lanzado un ataque sobre Trípolis. Pues me da igual. 50% no sufran ningún daño. ¡Estupendo! ¡De botaje, Manuel! ¡Ponte a cubierto! ¡Fuera de mi camino! Que tu camino tiene que ser... ¡Soldados! ¡Serenáos, por favor! ¡No os dejéis llevar por el pánico! ¡Somos los auténticos pastores de Constantinópolis! ¡Somos los amos de esta tierra! ¡Somos bizantinos! ¡Tened valor! ¡Manteneos firmes! ¡No permitáis que nadie... ¡Mierda! ¡Detezco! ¡Matadlo! Pero... Pero no huya. ¿No decías que... Que tengáis valor y demás? ¿Que no os dejéis llevar por el pánico? Pues eso. No te dejes llevar por el pánico, compañero. En fin, vamos a por él. Recorta distancia. Ya, eso intento, compañero. Pero es que él me saca bastante... Bastante ventajita. Vale, 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 vale. Por los tejaditos de momento. Perfecto. Y... Venga. Venga, corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Vale, perfecto. Una forma muy buena de bajar es esta. Bueno, el audio se le ha ido un poco, pero... Pero bueno, que se le va... ¡Eh! Y yo, en serio, me cago en todo lo cagable, ¿eh? Hasta los huevos. Tío. O sea... Ah, toma, chaval. Toma. Esa es la furia. Esa es nuestra furia. No, es que no es justo, tío. Es que no es justo porque le estoy dando. Madre mía, cómo mola, colega. Eh, recorta distancia, ¿no? Vale, vale, vale. Me he dado cuenta. Vamos a recortar distancia. Supongo que será por aquí, ¿no? ¿O qué? No, no es por aquí. O entonces, por aquí seguro que es. Venga, venga, venga. Y lo único que me faltaba era, encima, liar la parda. Vámonos. En serio, tío. Es que me han dado y no es justo que me hayan dado porque... Porque no me ha ido el juego. Así de sencillo. Porque no me ha ido, tío. No es culpa mía. Tú, te aprovechas de un pobre pueblo desplazado. Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda. Luchamos por la dignidad, asesino. Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras. Los templarios hablan enseguida de paz. Pero se toman tiempo para ceder el poder. Porque el poder trae la paz, idiota. No puede suceder al revés. Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya. Ahí está. El monstruo que he venido a matar. El problema es que tiene, en cierto sentido, tiene razón. Hijo mío, por favor, ¿lo puedes pillar? Ahora, gracias. Es que... Mira que le he dado, ¿eh? Os prometo que le he dado. Pues no lo ha pillado. Yo debería haber sido el sucesor de Constantino. Tenía muchos planes. Tu sueño morirá contigo, Manuel. Tu imperio ya no existe. Ah. Pero no soy el único con esta visión, asesino. El sueño de nuestra orden es universal. Otomano, bizantino. Son solo etiquetas. Disfraces y fachadas. Bajo todos estos adornos, los templarios somos todos parte de la misma familia. Basta de cháchara. Quiero la llave de Masiaz. Pues tómala. Tómala. Y busca fortuna. A ver si logras llegar a menos de cien lenguas de esa biblioteca sin que uno de nosotros acabe contigo. Bueno, pues nada. 50%. Ojo. Me decepcionas. ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil que enfrenta a padres con hijos, hermanos con hermanos. Para alcanzar la verdadera paz, la humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo. Con una solamente. Eso es justo lo que nos darán los secretos del gran templo. Y Altair nos llevará allí. Delirios. Los secretos de Altair no serán tuyos. No tengo interés en discutir, Ezio. He venido a por las llaves demasiado. ¿Llaves? Esta no es la única, pues. Eso he oído. Quizá debería preguntar a alguien mejor informado. Sofía Sardor. ¿Así se llama? No sabe nada. Déjala en paz. Ya veremos. Si te atreves a tocarla, te mataré. Sé que lo intentarás. Y yo sé que lo conseguiré. Y yo sé que lo conseguiré. Los templarios dirigidos ahora... Príncipe Ahmed. Déjala acá. Vale, ok. Un tiempo de carga ahí potente. Ahí le he dado yo tarde. Ahí le he dado yo bien. Y ahí no sé qué pasa, tío. Hola. Hola, tío. Hola. Vale, atacar sí puedo. Pero rechazar los ataques no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo...? ¿Me voy a cambiar? Pero tío, ¿por qué no puedo...? Me cago en todo lo que hable. A ver, ¿qué está pasando aquí con el juego, eh? Ahora, gracias. O sea, es que no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Fijaos, esta muerte mola un montón. Lo que pasa... El problema es que no me han dejado, tío. Igual que esa. Venga, vení. Esa muerte es bestial. Venga, píllalo. Es que lo pilla como lento. Nada, tío. Más gente que sí. Que no me interesa verlos. Me interesa ver cómo me los cargo. Ahí está. Mira, mira, mira esta muerte. Es la leche. Es la... Pero qué... Coño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cámara se fija allí, tío? Porque el nota está allí, ¿no? Pero que voy por aquí, ¿no? Oh, ese puntito es para mí. Vámonos. Y vámonos. Hay un nuevo libro... Un nuevo mapa disponible en la librería, ¿vale? Vale, ¿ok? Y es momento a perseguirme. Uf, pues la gente está muy mal, ¿eh? Esto se nos ha ido de las manos. Vale, supongo que perderemos un poquito de vida. Creo yo. Exacto. Supongo que aquí ahora mismo el banquero, pues... Pasará de nosotros, digo yo, ¿no? ¿Te imaginas que no? El banquero, hola, señor banquero. Bueno, bien. No está como en lógica. Vamos a ver a dónde tengo que ir, porque ahora mismo... Pues como que no lo sé. No se ve casi nada, ¿eh? Venga, 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 corre. Parece que es por aquí. Ahí está. Y ya nos vamos recuperando, supongo. A ver, compañero. Ahí se me va. Todavía queda muchísima gente dentro. ¿Al mamón? A mí nadie me llama. Bueno, pues sí. Sí que me lo llaman. Vaya viaje, señores. Vaya viaje, ¿eh? Lo mejor de todo es que lo hemos hecho todo en un solo vídeo. Lo peor es que igual tienen ventaja y se nos llevan las cuatro llaves al igual que también puede ser que se nos lleve a Sofía, ¿no? Sofía Sartor. Así que... Ups. Vamos a tener problemillas. Y nosotros ya sabemos que somos vengativos. Nicoló y Marfeo Polo. Guay. Hermanos nacidos en Venecia. Alrededor de 1230. Tal, tal, tal. Vale. Ok. Y por aquí más. Y más. Y más. Y más. Madre mía. Sí que tiene. Pasamos poco tiempo juntos, lo sé. Pero confío en que este códice responda a las numerosas preguntas que te restan por formular. Altair, este regalo es inestimable. Gratia. Bien. ¿A dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinópolis de momento. Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venecia. Hmm. Venecia. Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre. Es algo joven para esas historias. Algún día pronto, sí. Padre, una vanguardia de mongoles ha logrado pasar. Han invadido la aldea. Nicoló, tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea. Te escoltaremos hasta allí. Gracias. Preparad las catapultas, esperad mi señal. No os alejéis. Madre mía, estamos a tope con la vida. Eh, mierda, no he podido ver lo de mis hijos, mis dos hijos. Aquí tenemos un poco... No sé si esto lo mostré o no. Pero sí, sí que lo mostré, sí que lo mostré. Por cierto, el hijo se parece un poco al sujeto 16. En fin, creo que voy a tener que dejarlo aquí. Porque llevamos ya bastante, bastante tiempo. Y tampoco quiero alargarlo en demasía. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.